Audio Jump Buen día gente, ¿cómo están? Estamos en Puerto Pilar Nos venían con Gaspar También allá está Oscar Está Oscar con su hijo que también vino Bueno, estamos tirando acá para la carpa Estamos tirando a los dos lados Como siempre acá en la cueva de la comodreja Este lugar Que siempre lo venimos a pescar Es el Ciccio famoso Nos han venido muchos colegas Nos han tenido muy lindos piques Acá está Gaspar ¿Qué hace Gaspar? Pegando el pique Pegando el pique Bueno, ya tiramos por las cañas Acá tenemos también las alarmas Así que nada, hay mucho viento Está nublado Así que no hace mucho calor Bueno, vamos a pegar el pique Estamos en la maniolmita lista Cuando pique y lleve Nos lo avisamos Así que Seguimos gente Bueno, acá con Batis Puerto Pilar Vamos, que sale Siempre arrancabamos Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Siguiendo piques fue ¿Eh? Lástima noticia la cámara en la mano Opa, cuidado, Dapi Uuuuuh La tarea La vuela No es así ¡Vamos, papá! Bueno, ahí salió la primera, gente. Fíjense con el Boily. Vamos a caer al suelo. Miren qué carpón, gente. ¡Vamos a verlo! La pelea. Medanía. ¡Nos vemos! Bueno, gente, tenemos un pique. Tengo problemas con la cámara. Espero que quede bien. ¡Mirad! La primera carpa. Ya estamos acá bautizando de carpero. Mira, mira cómo pule. Sí, era la hora, ¿eh? Se me mancaron, ¿eh? Sí. Ahí está. Con GR siempre arranca. ¡Mirad! Con el Feeder GR. Muy bien, ¿eh? No, con el Feeder GR. Mantén abajo, mantén abajo. ¡Estamos! ¡Vamos, papá! ¡Es un zopo! ¡Qué grande! A ver si vamos a ponerlo en el pasto. ¡Puyn, cuy, cuy, cuy! Ocho. ¡Nos vemos! ¿Qué chancho, eh? Felicitaciones, amigo. Mirad, la primera carpa que acarga. Recarga en el carpactito. Miren, ahí vieron con él. ¿Estás animada a invatarla? mira que bien, mira como se clinchó con el feeder el GR y 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 Está, se la reflojó A ver, a ver, a ver Cuidá Pero baja la punta, boludo, viste Casi saca Ahí se quedó Casi saca Alta bojarreti Alta bojarreti Alta bojarreti Bueno, seguimos che Falso pique Ya arrancó Ya va a arrancar Tranquilo Bueno gente, tenemos otro pique Y Agustín Suerte del principiante che Venite para acá, venite para acá Andá caminando para allá Andá caminando para allá A ver que le fue para aquel lado Yo escuché una campanita Y miré para este lado Y no vi que ninguna Si, yo vi que... Agustín, eh Ya está Mira Cómo buscar Cuidadito comiendo Pero hace mucho calor Está pasando bien Estamos pescando Ahora dejá pasar una Para allá Cómo va el alivinado, no? Si Se liberizó Un saludo Wow Esta parece que es más grande Que la otra, eh Ahí estamos Está buena ¿Qué pasa? Estamos acá haciendo car fishing Puerto Pilar Agustín es la segunda que viene Que viene peleando No? Esa es la segunda Que pasa, agafí Cuidado Cuidado Esa es sabe Pasa el aspecto de este lado también Es que están por todos lados Esa Agafí ¡Mira que la cura ha copiado! ¡Amigo, ya está! ¡Retirate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué genio, eh! ¡Ahí va! ¡Acá el muchacho! ¡Mira! ¡Mira el tipo! ¡La primera vez! ¡Ya sacó dos! ¡Un genio! Bueno... ¿Qué te sintió, Agustín? ¿Eh? ¿Tuvo bueno o no? Bueno, vamos a devolver 100% pesca Una revolución Agustín, la segunda carpa hermosa Perfecto estado ¿Vale? ¿Vale? Parece un desagú ¡Ja, ja, ja! Tenemos pique gente acá ¿Vale? 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 ...y se van a... se va a la mierda... ¡Vamos! 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 Buenísimo Gracias Agustín, ahí, filmando Está buena, ¿eh? Carga Bueno, mirá que carpón, acá en Puerto Pilar, con que reallinado siempre arranca Ya van cuatro en las forladas Vamos a volverlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y como siempre? Siempre arranca, con Ger, papá ¿Cuál es? ¿La ratita? La ratita Mirá Estaba acá, así Ahí Acá se engancha Si Vamos por, entremedio, ahí Queda al tío enganche Vamos, vamos a tirar de vuelta A ver, amigo ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, boludo con la ratita, boludo! Mirá que está ¿Quieres explicar el levanto? No, no, no Es que la levanto Dame Sí, más vale No, no, que venga, que venga Con la ratita, mirá La tiene ahí, se la remando tú Hola, Baty, te felicito, amigo Gracias, mi primera Taru con cenuelo Bueno, no me lo esperaba Bueno, GR no solo Vaya, Taru Vaya, tira de nuevo Chau